Mi nombre es Camila Martel, soy estudiante de Fonobiología de la Universidad Bernardo de Higgins y hoy quiero traerles una actividad que consiste en la separación de los sonidos de la palabra. ¿Qué quiero decir yo con los sonidos de la palabra? Les pongo un ejemplo. Si yo quiero separar los sonidos de la palabra niño, ¿cómo lo voy a decir? Sería más o menos así. Y si yo les dijera algo más o menos como ¿Qué quiero decirles? ¿Pelo, verdad? Entonces ahora para hacer un juego más entretenido, más didáctico, haremos unas adivinanzas. Y estas van a ser en base a lo que ustedes quieran. A mí en lo personal me gustan mucho los animalitos, así que lo vamos a hacer en base a los animalitos. Si es que yo les digo P, E, R, O, ¿qué les estoy tratando de decir? Perro, ¿verdad? Y si es que yo les digo G, A, T, O, ¿qué les quiero decir yo? Gato, ¿cierto? Y como yo podría separar los sonidos de la palabra oso, sería algo así. O, S, O. Y la última. Si es que yo quisiera separar los sonidos de la palabra chancho, ¿cómo lo haría? Sería algo así. Ch, A, N, Ch, O, chancho. Y así nosotros lo podemos hacer en base a cualquier categoría de la que tú prefieras.